El convento, surgido en honor de Santa María de la Gracia y después pasado bajo la cura de la Orden de los Dominicanos en 1561, está ubicado en Viadimezzo. El estilo, hermoso y sobrio al mismo tiempo, está adornado con dos falsas columnatas, finamente decoradas sobre los capiteles, los cuales terminan con un parapeto a media altura, sobre el cual se desarrolla otra sección parecida, pero diferenciada solamente por un rosetón central, este último adornado arriba con una escultura de piedra, parecida a una corona. El interior está finamente decorado y adornado por la mano creativa de pintores extraordinarios, rico en importantes referencias religiosas y espirituales, relacionadas al culto de San Domínico y de la Virgen de Rosario, a los que se han dedicado dos grandes lienzos. El altar central es de estilo barrueco y, como otros preciosos rincones al interior del convento, está finamente decorado. Un extraordinario mural colocado en la muralla en el lado derecho del sagrado edificio representa la conexión entre las gestas heroicas del zaracheno de la torrella y el devoto culto de la Virgen de las Gracias. Esto representa la imagen de la Virgen con el niño que empuña tres dardos en la mano derecha y el Evangelio en la izquierda y domina una iglesia. Puede que la cátedra de Otranto, desde cuyas ventanas salen terribles llamas y cuyo portal aparece cerrado. Aquí los otomanes están representados agitando banderas contraseñadas por la media luna y empuñando armas a punto de atacar la grande iglesia, mientras que un héroe matado por las milicias turcas yace delante del portal. Con la muerte de Giovanni Antonio Saracheno de la Torrella, los ciudadanos de Andrán, por el miedo de estar asediados por los turcos, se apelan a la Santísima Virgen para recibir la gracia y salvarse, erigiendo en su honor esta iglesia. Gracias. 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 Gracias.